El primer de enero del 2015, AB60 se convertirá en ley. AB60 es una ley de la Asamblea de California que permite que los residentes de California, independiente de su estado migratorio, puedan obtener licencias de conducir. Más información se puede encontrar en el sitio web del Departamento de Moro Vehículos de California. Al Departamento de Policía de Mountain View, le gustaría proporcionar una visión general del proceso y recordarle a nuestra comunidad de ser cautelosos acerca de las estafas dirigidas a las víctimas que solicitan licencias de conducir. Reúna los documentos apropiados. Una lista de los documentos apropiados se puede encontrar en el sitio web del Departamento de Moro Vehículos. Estudie el manual y tome un examen de práctica. Los exámenes se pueden encontrar en el sitio web del Departamento de Moro Vehículos. Haga una cita para su licencia de prueba escrita. Puede obtener una cita yendo al sitio web del Departamento de Moro Vehículos o llamando. Tome y apruebe el examen oficial escrito. Presente y apruebe el examen de conducir. Hay varios pasos importantes involucrados en el proceso para obtener una licencia de conducir y los detalles pueden ser confusos. Debido a esto, los delincuentes han estado aprovechándose de las víctimas al cobrar dinero por asistencia. No le pague a nadie para completar su solicitud de licencia. Los estafadores piden hasta $1,000 por solicitud para recibir una licencia de conducir. Sea consciente de sitios de web falsos. Solamente puede recibir información oficial en el sitio web del Departamento de Moro Vehículos. Tenga cuidado con delincuentes vendiéndoles documentos falsos para comprobar su identificación. Si es o cree que pueda haber sido víctima de este tipo de actividad o conoce a alguien que está involucrado, por favor llame al Departamento de Policía de Mountain View al 650-903-6395. Para reportar una emergencia, por favor llame al 911 inmediatamente.